No le debes tú nunca decir a una mujer lo que la quieres Pues es muy difícil conocer el corazón de las mujeres Y por más que tu amor se desespere No se debe asomar porque se muere Si le tienes tu veneración a una mujer no se lo digas Ni jamás le formes un altar en su querer porque te olvidar Mientras más vea que la vez precios más de guerra y nunca más te olvidarás No se debe asomar Mientras más Mientras más vea que la vez precios Más te querrá y nunca más te olvidarás No se debe asomar 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 el corazón No se debe asomar No se debe asomar